Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con Drakensan Master Diminium desde el servidor de Eredur ¿Vale? Que luego después si no me preguntáis siempre Eh... vamos a... vamos a intentar completar algunas otras cositas que tenemos Tenemos que entrar en el santuario de Artaya, por un lado, ¿vale? Tenemos por aquí esta es la cuna de la vida que todavía me falta La... la vida realmente Esta que también me falta otra vida, completamente El precio de la sangre, que esta es una secundaria Y el último adiós de Andrakash, ¿vale? Vamos a completar lo primero de todo esto Vamos a ir a Andrakash en un momentito Porque no sé si me van a mandar otra vez que vaya a verla Lo típico, ya sabéis A... a rescatar el alma de... de su querida... Mujercita que ahora está allí No entiendo por qué, pero... El caso es que está allí Es como que... Lortak, nadie lo conocía Pero allí es donde iba a parar todo el mundo, ¿sabéis? O sea, porque realmente Lortak apareció en un... en una revista O sea, que... no sé Transmitirle a Acelox el mensaje de Gunilda Joder, hombre Que os envía a Gunilda Su espíritu está muerta Que dice, ¿cuándo se fue? Ni se para a pensar en los niños Primero lo deja tirados y ahora va y consigue que la maten Solo lo hace por molestar Pues que se quede en el otro barrio Amor verdadero Es lo que es esto Vale Y por aquí tenemos una misióncita Que nos va a dar a Grasa Escuchad Por lo que me habéis dicho Ese espía por Aster o Zorrilla Ha sido un valioso aliado contra los enanos ¿Por qué me dan ahora esta misión? ¿Y dónde quieren que lo proteja? En el Generatorium ¿Y me la ponen como nueva? ¿La habré abandonado en algún momento y no me habré dado cuenta? Vamos a hacerla en un momento Porque ya ves tú Esto... Va a ser un visto y no visto Se supone Eh... ¿Dónde huevos está Janaraturin? ¿Aquí dentro? ¿Dónde está Algar? ¿O dónde era esto? Vale Dice que informe a Janu Zorrilla En Estalgar O sea que vamos a ir para allá Me imagino que tendrá que estar por aquí No sé qué esencias llevo Creo que con las azules las puedo cambiar, ¿verdad? Vale, sí Están en el mismo sitio La otra vez, allí a la derecha Vamos, por allá Ya ves Ahora... Ahora destruyo aquí Bueno, tampoco... Tampoco tanto, ¿eh? Pensaba yo que destruía más Pero... Pero no Que todavía... Todavía me pican algunos de los bolazos A ver... Fuera Unos por ahí Otros por aquí Ahora mismo Evidentemente pues es que es más fácil Toda esta zona Me quitan algo menos de vida también Que por cierto me habéis dicho que Me tira Más a colosos O sea que lo metiera todo a colosos Y que me tira un poco más En la del puño Ahora... Ahora os cuento, ¿verdad? Ahora mismo llevo un arma a dos manos Realmente la velocidad de ataque Ahora mismo no es... No es, digamos Un tema primordial Porque tengo muy poca velocidad de ataque ya De por sí O sea... Creo que no tengo ni bono Ni nada Uy... Me estoy... Aficiando No sé por qué Vale Entonces me dijisteis que De lo del tema de sabiduría Que... Que me tira más a colosos Lo que pasa que El... Necesito nivel de sabiduría necesario 15 Por 10 puntos ¿Vale? Entonces necesitaría quitar Eh... 10 puntos De aquí Para meter uno más de colosos Para aumentar los daños del arma En otro... En otro 50% ¿Vale? Yo dejo por aquí 10 puntos Y no me... No me sale ya para meterlo ¿Lo veis? O sea, cuando yo lo selecciono Solamente me deja hacerlo una vez Ay... Me estoy aficiando de verdad No sé por qué Así que... Todo esto Aquí A daño Que me viene muy bien Los daños que tengo con... Con esencias verdes Son 1856 ¿Vale? O sea, como mucho Yo creo que llegaría a los 2000 A lo mejor Si eso sea caso Podría quitarle un poco a vida ¿Vale? Podría quitárselo Lo que pasa que a vida también Quiero llegar a 4000 Así que estoy ahí un poquito En... En 80 dilemas Ay... Os prometo que me estoy aficiando Es que aparte tengo como un olor A colonia metido en la... En las narices No se acuento de qué Pero así como un olor Muy fuerte Voy a pedirle un trago a la Coca-Cola A ver si se me pasa Porque os prometo Que se me acaba de quedar ahí Es una... Una sensación súper extraña Es una especie de sensación Entre ahogo Y buen olor O sea Es una cosa súper rara Vale Vamos para arriba ¿Cuánto subiría esto? Si yo le quito Estos dos puntos Y los pongo aquí ¿Cuál es la diferencia? Bueno Llego casi... Casi, casi Pero pues he bajado de vida Casi 200 puntos Por cada... Por cada punto Que tengas una vitalidad Son... Es vida Básicamente Que a ver Que ahora mismo aquí Pues vale Pero habrá otras zonas A las que a lo mejor Me interese tener un poquito más de vida Mira, mira Quieto, león Cierto Que sé lo que quieres Pero hoy No es tu día Buena protección O sea Esa ha sido la protección buena Con eso Ahí está Vale El inventario Lo tengo hasta la boca Bien Me gusta empezar los capítulos así Bueno, como esto lo quería hacer como algo rápido Bueno, ahora iremos a vender Así ya me saco también la diaria Que siempre gusta Y vamos a defender a este hombrecito Vale Así que directamente Falca así, ¿no? No sé Me noto siempre que Ataco como muy Muy lentito Muy lentito ¿Sabéis? Vale 13-9 No sé cuántas oleadas Pero vamos Parece que vamos a tener Unas poquitas Para poder gozarlo bien Vale 4-9 Ya que tenemos Técnicos también Ahora Si vemos que hace falta Pues empezamos a A soltar Un barrián Y cosas por el estilo De momento parece que Aguantamos bastante bien Tanto Hanus Como yo Aguantamos bastante bien Así que Vamos a ir soltando ya A guardián Que se entretengan ahí Ya sabe Por defender un poquito más Un poco Esto de aquí Lópetelo Ahí Venga Vamos a soltarlo ahí Para que caiga A lo cual Los dragones Los dragones De esos Venga Vale Espérate que tenemos más ¿Sabes? Dios mío Está poniendo la cosa Bastante tensa Lo tonto Venga Venga Tenemos que limpiar Un poquito más Lo de esto O sea que Iba yo así como Muy de Muy de Relax Y de relax Pero Me van a petar A torrilla al final Ya ves Venga Un guardián Un guardián Necesitamos un guardián ya Venga Ahora Ahora que se han despistado Venga Un guardián ya Por favor Guardián Guardián Por favor No Me han petado A Hanus ¿Verdad? Me lo han petado Hostia puta Ya ves Vale Hay que Hay que gestionar Esto bien Hay que gestionarlo Esto un poquito mejor Hanus Hemos rechazado todo Pero creo que te han dado Bastante estopa Mis investigaciones Han llamado la atención Más bien demasiado Por aquí Pero vos también Habéis estado ocupado Por lo que se dice Podría pediros ayuda Con un asunto confidencial Debo enviar un mensaje Rápidamente Y con discreción Joder Ya me estás liando Vale Tenemos que llevar El mensaje Al buzón de los muertos No sé exactamente Qué es eso Madre mía Todo lo que se va a quedar aquí Qué lastimica Qué lastimica De cosas que se van a quedar Tiradas por el suelo Pero bueno Vamos a tirar esto Vamos a comprobar Si tengo algún otro Objeto De esos blancos Guarreros Espera Ya ves tú Vale Ahí te quedas Vamos al Al buzón ese Ya ves que esto Es por completarlo No es otra cosa Es por terminar Todas las misiones Porque Ya ves Ahora que me ha gustado Se ha puesto complejo Por momentos De hecho Dudo hasta incluso Que Que se hubiera salvado O sea Si la misión Tuviera que Sobrevivir Ya os digo yo Que Cerete Vale A este Si me lo voy a cargar Porque así Me van dando Para el diario Ya está Vale Vamos aquí Señor Tecnicus Ingenieros Vale Ya está Venga Vamos Estupendo Ya por mucho Que me quieran dar Cosas Tessan No Hasta luego Yo siempre veo fatal En este En este caso De mapa No sé por qué Pero Pero Si veo Como Como Un regular Nada Ah vale Bien Me encantan Este tipo De combates En los que No notamos Es maravilloso Míralo Ha muerto Por la onda Expansiva ¿Sabes? Vamos a tirar Un objeto Verde Y cogemos Aquel objeto Azul Vale Maravilloso Y Casi que el oro este Un poquito Dios Que no sé Por dónde ir Te lo prometo Es que parece Que aquí puedo ir Pero luego Después se choca Yo que sé Oh Veo fatal Esa parte En el mapa Por cierto Me hace gracia Que me está Marcando 60 FPS Y me lo marca Como bajo Como que Como que va mal ¿Sabes? Vale Muérete compañero Muérete un mes Vale Ya hemos llegado Al buzón este De los muertos Mandamos el mensaje Y otra vez Tenemos que informarle Joder Son aburridas Estas misiones Así Yo también Lo pienso Vamos a ver Por dónde se entra Por dónde se sale Este sitio Va Portal tío Y me vuelvo Contra caballo Me da Ya Nos volvemos Total A poco perdemos Tanto Oh Elite Y como esto Todavía me lo cuentan Pues mira Mejor que mejor Porque así Matamos a uno Que es flojete Epa Es flojete Ahora mismo Para mi nivel Evidentemente Digo evidentemente Como si No me hubieran Partido el pecho Los dragones Esos Digo evidentemente Me quedo tan ancho ¿Sabes? Venga Vamos para allá Me habéis estado preguntando Que cuándo voy a Que cuándo voy a hacer Los directos De De Drackensan La idea Ahora Si os habéis fijado Es hacer directos Por la tarde Pero los directos Son De la enana Serán En lunes Miércoles Y viernes En principio ¿Vale? Salvo Causa de novedad Simplemente con que Tengáis activadas Las notificaciones Del canal Pues os saltará Cuando esté Cuando esté en directo Ya sabéis que en torno A las 4 y media Es más o menos Cuando yo voy a hacer El directo Así que Pues ya lo sabéis Tampoco Tampoco es muy complicado Si es lunes Es miércoles O es viernes Y os salta La notificación En torno a esa hora Es que voy a hacer directo Y ya está ¿Por qué me están Lando un poquito De mal ¿Vale? Esto no me da experiencia Ni nada Pero bueno O sea por terminar Por terminar zonas Joder Déjame en paz Anda Eh El líder Eso se me interesa Venga papa Que vais a comer todos Un poquito de pene A morir Yepa Si te metas ahí Vale Un fragmentito Y oro El oro siempre gusta Vale Vamos para allá Joder Sois muy pesados De verdad Muy pesados Deberéis medir un poquito Con quien os enfrentáis Vamos a ver Mis colegas Sabrán reaccionar Ante un mensaje Tan explosivo Como el mío Naturalmente Mantendré en secreto Vuestra identidad Y vuestra cooperación Mi instinto Me dice que volveremos A vernos persiguiendo Misterios Mi señor Es posible que vayas A ser un NPC importante Como si me hubieras Acompañado desde el level 35 Aproximadamente Vale Pues ya tenemos Esta misión El último adiós Vuelve a hablar Con mi Es que lo sabía Lo sabía Que me mandaban De nuevo para allá ¿Y qué más tenemos? Ya está ¿No? Por aquí Lo tenemos todo Pues sale Vamos Vamos Para la cuna De la muerte Empezamos Por ahí Que nos lo impide A ver si en este En este capítulo Pudiera quedarme cerca O por lo menos Subir al 49 De una puñetera vez Me gustaría mucho Ahora que no se me vaya La castaña Que vengo de hacer Las otras áreas Que siento Como muy Muy fácil Y ahora que no se me vaya El castaño Ahí A punto Estos ya son Level 50 No level 44 Que eran los otros Que por cierto A ver Al margen de que Haya cambiado las esencias Porque estas Había cambiado y tal Ah sí Sí, sí Pues iba a decir Tampoco es tanto La diferencia A un level 44 A un level 50 Sí, sí Sí, sí Hay diferencia La diferencia Está en mis esencias Realmente Me gustaría saber Con estas esencias Ya ves 3.234 Es que es Mil y pico más ¿Sabes? De lo que estaba haciendo Es que con esto Evidentemente Destruyo Así sí Me dijo alguien Que en un PvP Le habían metido 17.000 de daño Será un crítico ¿No? Entiendo Pero Tendrá que tener Unos ¿Cuánto? Eh 8.500 de daño Esa persona Eso sería 8.500 Para 17.000 Correcto En el caso De que lo tenga Al doble Me ha matado Por estar pensando En cálculos Por Idiota ¿Qué se le suele decir? Y se me hizo Como tope de basto ¿Sabes? O sea Eso es que Tiene que tener El crítico Aumentado A saber cuánto Y aparte El valor Crítico Evidentemente Porque Me juego pelas A que ese tío Solamente tiene Daños y críticos Pero es una burrada ¿Eh? Ya quisiera yo Tener eso El PvP Ya ves tú Te lo pasabas Por el forro También habría que ver Cuánto tiene de vida ¿Eh? Porque Es posible que Claro Si te centras Tanto en daño La vida Sea un poco Risas ¿No? Me ha salido Otra secundaria Son secundarias Testas súper Entretenidas De las que Apenas hay que matar Bichos Ni hay que ir a ningún Sitio Y cosas por el estilo Pero Pero bueno Por lo menos Hay misiones Yo que sé Que ya me habéis dicho Que del 49 al 50 Me voy a comer un mojón Pero bien gordo Así como a dos manos Y con cuchara Así que A ver que tal Odio las lombrices Estas Me calcinean Cosa basta Vale Y ahora muérete Igual que los Los tíos estos Bueno los chillacielagos Tampoco es que me agraden mucho Pero Vale Allí, allí No vengáis No vengáis Que no hace falta Gracias Desafío diario Por superarte Oh Me han dado sabiduría Perfecto Un puntito más Que le vamos a meter a daño Otra Diez Vale, me parece bien Y de esto Un puntito más a daño Creo yo ¿En cuánto nos ponemos ya? El 1261 A ver, huele bien ¿No? O sea, huele Huele a bonito Ahora mismo Espérate que no es por este La vez por el otro Estoy subiendo las escaleras Que no son Cuna de la muerte Tío Y no era capaz de Sacarlo el otro día En Twitter En el Twitter De Drakensan Sacaron un Un conquest Vale, una Bueno Un sorteo Algo así A ver No era exactamente Un sorteo Pero bueno Contamos con ello El caso es Que Pusieron Este trozo de aquí Concretamente Esta subida Y salía este arbolito Tío Que me sonaba un huevo Junto con esto de aquí Y me sonaba un huevo Pero no me acordaba De donde era De hecho Me voy a hacer un impán Gracias Y luego pues Se lo voy a pasar Para que vean Que me he tomado La molestia En venir al sitio Venga Me voy a quitar Estopita por aquí Y ahora Otro poquito De esto para parar De mí Para tú Me la he jugado De ir andando Pero cosa basta Me la he jugado Muchísimo De hecho Digo Yo de aquí me voy Tranquilamente No habré muerto A veces ya Por hacer esa gilipollez Pues sigo haciéndolo Así que Ángel os ha oído Mis últimas palabras Y dijo Oh No me ha perdonado Por poner mi trabajo Por encima de mi familia Con esta expedición Supongo que Si eso es lo que piensa De mí No es la persona adecuada Está bien saberlo Doy las gracias Pues nada Princesa A morirte a gusto Y ya está Pero vamos Tu marido O ex marido O llámalo X Era un cabrón Por recordártelo Y eso Pero bueno Al menos Se ha ido Ahora mujer tranquila Al otro barrio Lo cual es bien Michael Jacobson Madre mía Madre mía Eh vos Si vos Venid venid ¿Alguna vez Habéis sentido la magia La magia de la música? Yo si Pero la he perdido Encontrad mi magia Mi música Será como si Volvásemos juntos Vos y yo ¿En serio Bitcoin? ¿En serio? ¿Habéis hecho Esta misión? Habla con Michael Jacobson En la cuna de la muerte Vale Tenemos que encontrar Partes de partitura En la cuna de la muerte En Navatlán En cuna de la vida Y en cuenca del crepúsculo Uy Espérate que no coge la misión Claro que si Hombre Claro que si Señor Jacobson ¿Qué podría salir mal? Hola Dade Tengo una pregunta Lo siento Tanatos Pero Me pillas Un poco Ocupado Luego si eso Yo te respondo Tranquilamente Bueno Voy a meter un poco Por aquí De camino Por si conseguimos El cacho de partitura Ese Pero vamos Que no se por que Creo que va a costar La puta vida Conseguirlo Viendo Viendo las dinámicas Habituales Un poco Un poco por aquí Es en tus vídeos Que ahorras 10.000 andes Para abrir 3.000 Al inventario Correcto Ya Para todos Para que lo sepáis Hay un paquete ¿Vale? Hay un paquete Trae cuenta El ahorrar En ese sentido Porque cada apertura Sale bastante más caro Que lo que Es coger los individuales Ibai se me mueve El puta ¿Sabes? Anda Muérete Muérete Que a lo mejor Me muero yo Antes de nada Vale Aquí hay otro ¿Y qué más dices? Compañero Querido saber Donde está la oferta En la tienda A no ser que la hayan quitado Que también es posible Que la hayan quitado Pero Tú te metes aquí En la tienda Lo voy resolviendo Sobre el propio vídeo ¿Han muerto todos? Sí Vale No me han dado la partitura ¿Verdad? Bueno Apretáis la t Y os sale por aquí Hay uno Que es en general En la segunda pantalla Si mal no recuerdo Bueno Ahora la no he hecho con scroll Ampliación de inventario Por 3 Aquí la tenéis 10.800 ¿Vale? Voy a decírselo Eh Un segundo Ay Y volvemos A nuestros Quehaceres Ya está explicado Eh Vamos a Vamos a intentar Volver por aquí Y bajamos un poquito Tío Tío no dan la partitura Ni para atrás Eh Pues supone que Pues eso Que aquí ya me tenía que tocar Pero Pero vamos Que me estoy comiendo Un mojón bien gordo ¿Verdad? Bien rico No sé por qué Tampoco esperaba Que me la dieran Así como muy ligera ¿Sabéis? Pero bueno Por lo menos te obliga A estar matando Por aquí Total Son personajes Bueno Los enemigos Son de level 50 Yo que sé Si es que vas a tener Que hacer tanto esto Y me estoy oliendo Un level 49 de 50 Más denso Pero denso Que verás Verás Al final del juego Y va a ser cuando Me voy a cortar Las venas Al final Cuna de la vida Vamos a ver Harta ya Por ir completando ¿Vale? Tenemos ahí Unas cuantas cosas Y a ver si me pegan Un empujón ahí A la experiencia Tío Que de verdad Que me falta una barra De verdad De la buena Quieto ahí Quieto ahí Que yo a ti Ya te conozco Eres un poquito Cerdaco Cuando me lanzas Sus cosas Me espero Ahora Que ya sabéis Que luego después No sé por qué Te pega otro calambrazo Es como que Se está esperando ahí Para pegarte el remate Oh Me han tirado Una de sus Oh Pero que me estás contando No puede ser Ah vale Tierra fertilizada Que esto era de otra misión Ya decía Yo digo Pero que Que Digo Como puede ser Que tal maravilla Se esté produciendo Y no No se estaba produciendo Puedo dejar mi momento De felicidad estrena Aparcado a un lado Hombrecillas Hombreces 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 Dame un puto objeto Así me gusta Esta ha entendido el mensaje Eh Rubí roto Hostia Pues he podido He podido coger El rubí roto Eso es que Eso es que Habremos liberado Inventario Habremos completado Alguna misión O algo Sabes lo que hubiera Molado De la De la misión Esa de la enana Que de pronto Te dijera Ah pues mira Lo que he conseguido Durante mi expedición Que se lo iba a dar A él Te lo doy a ti Sabes Y que te diera ahí Un rubí De estos O algo De estos de la leche Dijeras tú Oh ok Y te lo quedas A ver Molaría Un huevo En plan Recompensa Y en plan Que se vea Que está mal Lo que ha hecho el otro No sé Como idea Vale Este el inventario Está a la boca Se acabó El momento De felicidad De que tenía espacio ¿Qué me está dando? Me ha dado algo Tío Por ahí detrás No sé Joder Joder Venga tira para atrás Anda Que al final Te arrebientan Vale Y recuperamos Aquí un poquito Tiramos un objeto verde Y lo cambiamos Por uno Azul Perfecto Ay Venga voy a tirar Estas esencias Tío Un objeto blanco Que cojo Y no tiene encajes Lady Mew A ver si consigo Joder Un objeto Joder Que me muero Un objeto con encajes Y lo equipo 3 de 10 A lo tonto Te haces la La segunda Ultra fast Hasta luego Hasta luego Ahí ¿Ya tengo toda la tierra fertilizada? Creo que no Es verdad Creo que me faltaba algo Los guardianes Tengo que matarlos Que no se me olvide Vale Con eso creo que ya Ahora si Creo que me dan El 14 y 15 14 No Ya está Perfecto Pues mira Una cosa menos Guardianes Tengo que matarlos Porque me tienen que dar También otro Otro objeto De no se que historia ¿Sabéis? Si me acabo de echar Una potita muy rica ¿Verdad? Ah si De lejos Venga Nos reventamos Esto Y ahora Ayudamos un poquito Por aquí Y maravilloso Vale Vamos a coger Esto Toga el archimago No Ya no puedo coger La verdad Porque he cogido esto Así que A ver Toga el archimago ¿Encajes? Ninguno Claro que sí Muchas gracias Por darme un objeto Tan rico nudo Ahora Cogemos esto Y ya está Aquí venía alguien Vale Un poquito Un poquito Que siempre gustan Aquí a la izquierda O a la derecha Tenía que haber ya Un Guardian A la derecha A la derecha A iros por allá A iros por allá Venga A la derecha En línea Otro por aquí No 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 Esto es un no 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 Que te vas a morir socio Ya está Y tú También Por estar ahí aliado Con el otro Ya está Venga Podemos por arriba Uy Casi me cae Algo interesante Ah Joder Lo tonto me he sacado ya Cuatro Eh Con este Lo cual gusta Vale Creo que Todavía Pruebo Voy a probar Pero vamos Que yo creo que Que Nanai Yo creo que Nanai Toga el archimago Sin encajes Suficiente que quiera algo Tío Para que Para que no me lo den Suficiente eh También excepto que A ver Mejor sitio para conseguir Esos objetos En level bajo En level bajo Ya de paso Pues te los Les metes encajes De lo que quieras Total Te va a costar Un cuatro duro Pero es que esto De level 50 tío No lleva ninguno encaje Que tristeza de vida Venga Ahora El guardián Tenía que estar A la derecha ¿Verdad? Que por cierto El otro no me ha dado Objeto Ni puta O no Lo he visto No puede ser Ya sabéis Pero vamos Creo que no Creo que no he visto Eh objeto Así que Vamos a por el de aquí Que no sé si era En este nivel O más abajo Ya no me acuerdo Esperamos que Ya a lo mejor Me puedo plantear Soltar ahí algo Madre mía Que forma de limpiar Un pool Magnífica Y con esto Llevamos seis En breve Nos hemos hecho La otra De la diaria En un ratito Está súper bien La zona esta Desde luego Por hacer esto Vale Y ahora Estas botas Tampoco Nada Mojón Hay guardián Por aquí Yo recuerdo Que había un guardián En cada En cada En cada plantita ¿No? Me la juego Con la esfera Es que yo creo Que aquí Los objetos Que hay No me va a dar Ninguno Nada de lo que quiero Pero bueno Tampoco pasa nada Por intercambiar Uno de estos Frasco Mojón Pensaba que era Una esfera Es un frasco Vale Ok Al caso Me ha servido Para lo mismo Vamos a coger Por ejemplo Esto Y si no tío Lo meto en un objeto Verde Por culo Aunque me salga Un poco más caro Quitarle las gemas Pero ya ves tú Es para hacer hueco Básicamente Lo que pasa es que Luego después Pues eso Vería un objeto ahí Y al ser verde Me va a dar Más historia ¿Vale? Porque casi seguro Lo confundo Todas las veces ¿Es posible que a lo mejor Me ofrecen todas las plantas? ¿Forenlas? No O a lo mejor Es aleatorio Sin más También Es otra de las posibles Alternativas Muy cerca Es que yo ¿No? Pensaba que estaba Todavía más cerca Vale Genial ¿Y tú te has salido Del área de influencia Por algo en especial? Ahí anda Eh Fragmento entre mundos Gran bastón de archimago Verás Otro Mojón No Mira Dos encajes Hemos tenido suerte Dos encajes Vale No le voy a meter Estas Porque esas Las puedo combinar ya Esta casi que me la Debería combinar También por ahí Pues Vamos a meterle De estas Que son Que son las que son Más complicadas ¿No? De encajar Ya que es un Vale Y otra De estas Eh Si Si estoy seguro Ya Ya la sacaré No Tú por eso No te agobies Y esta de aquí Que libero Otros dos huecos Ahora en cuanto pueda Vale Y si encontramos Otra Pues Maravilloso Seguimos Seguimos Equipando Las momias No me daban Nada De la misión Los sorbaks Si Sorbaks Esta vez En esta pasada No he matado Ninguno Pero bueno Como voy a ver Harta ya Me da un poco Igual Ahora después Lo miraré Vale Otro elite Lo hemos tenido Que dejar un poquito En la ruina Ya Verdad Corre Aquí Cogemos Otro objetito De esos Soltamos Por aquí A mi primo No Esta vez Si que me la he comido Por ir andando Tío Si que justo Lo que he dicho Antes Pero bueno Como aparezco Un poquito Más abajo No pasa No vamos a desesperar Vamos por aquí Lo único que Evidentemente Pues he perdido Ahora La ventaja Del guardian Ahora la recuperaremos Y voy Y casi lo hago De nuevo Casi me la hago De nuevo La misma muerte La misma Absurda muerte Que tristeza Y os prometo Que no es Tampoco Una cosa Que haga Porque me apetezca O sea Es que Lo hago Simplemente O sea Bueno Ese cofre Lo vamos a abrir Ahora después Vamos a ver Artaya Ahora cuando salgamos Vamos a abrir Ese cofre Creo que todavía Tengo ganzúas De sobra Entremos A ver A ver Artaya Que creo Que te tengo De trasladar Sanguijuela Sin pías ¿Qué me estás Contando? ¿Y tú esto Tocas aquí? ¿En qué momento? ¿Qué ha pasado? Os prometo que no me he terminado de enterar Pero el caso Sí, Artaya sigue aquí ¿Qué te ha pasado? Aquí vinieron Y aquí cayeron los enemigos Habéis aniquilado a esa escoria Bien Han robado el retoño Id a buscarlo Y llevad la vida a la muerte Buscad a las poderosas criaturas Del enemigo Y averiguad Dónde está el retoño Saben a dónde Lo llevaron los traidores Vale O sea Se han llevado El retoño ¿No? ¿Pero esto no era el retoño? No sé Estoy un poco confuso Me encuentro un poco Ay Venga Vamos para adentro O para afuera Según se mire Y vamos a abrir Ahí arriba Ya de paso Matamos también al guardián Por aquello de La misión A ver si tenemos suerte Y Y ya de paso Me dan Me dan Algo Suelto al guardián Porque tengo tiempo de sobra Tengo ahora Bastante tiempo Y aquí hay que Inventario lleno Inventario lleno Claro Sanguijuela Vale Anillo fuera Y me llevo Otra gemita Ya, ya, ya Te he visto Venga, acá está la tuya Mister Te vas a llevar Una por aquí Y otra por aquí Madre mía Cuando se la lleva En crítico Es mortal, eh No Uy, que me meto ya Vale, corazón lumínico Maravilloso Otro objeto O-jeto Vale, pues ya está esto Vale, y ahora vamos a abrir El cofre este de aquí A lo mejor tenemos que tirar algo, eh Pero No pasa nada Tra-ca-ta ¡Oh! Aquí puede haber chicha, eh Venga, vamos a ver Vamos a tirar Uno Dos Tres Y allá atrás hay otro, eh Cuatro Las botas Vale Diamantes Otro diamante Y ya está, ¿no? No me dan la montura, tío No me la dan Vale, cinturón de la defensa este Daños más 47 Pero A ver si me entendéis A ver si me entendéis Uff Pues, pues, pues 26 sobre todo los valores de resistencia Más 194 Valor de impacto crítico Más 359 Valor de armadura 3% más de puntos de maná Daños más 29 Aquí sí que pierdo daños Vale Más 500 de valor de armadura Más 256 A todas las resistencias Aquí gano 47 Aquí pierdo Unos cuantos Pero gano los 500 Y los 256 O sea, con estos dos objetos Al mismo tiempo Yo creo que mejoraría Y la botaza del místico Nada, esto es Aumento de la velocidad de movimiento Bueno, vale ¿Y qué? Y este aumento de puntos de vida En 382 Vale Eh Pero nada Bajo en daños críticos Y Mierdas varias Uff Bueno No, no Ni tan mal, ¿no? No sé, no tiene mala pinta eso Voy a probar ahora A equipármelo Lo que pasa es que Creo que pierdo encajes ¿Cuánto me cuesta abrir encajes? Y abrir un encaje En un objeto de estos Me sale rentable Preguntas que me surgen Vale Lo primero de todo Ya que estoy aquí Vamos a combinar esto Una, dos, tres Combinar Y ahora Tenemos ¿De cuál era la otra? Que tenía No Sí Ya está Ya tengo tres también, ¿no? Sí Una, dos y tres Combinar Vale Y ahora De la otra O no He visto una más, ¿eh? Pero me la habré inventado No, mírala Aquí está Con esta Tres Combinar Perfecto Vale Otro poquito Menos de espacio ocupado Así que Bien Voy a abrir el cubo este Ya de paso Anillo de la defensa Tío, por si acaso me tocaron Una gema o algo Pero no Parece ser que En los levels bajos Es donde te tocan las cosas buenas Porque me tocó un 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 trabucazo con el otro Ya el TPT Ya el TPT Vamos por allá Vamos a jugar un poco Con las stats Vale Lo primero de todo Para abrir un encaje nuevo Será aquí Mejorar objeto No lo sé, ¿eh? Estoy buscándolo Alguno en su casa está diciendo No, no, no Vale No lo sé O sea Voy a mirarlo ¿Cuál era el objeto que quería Que quería ponerle más encajes? Eh De los nuevos Era, ¿no? De estos tres A ver Al cinturón cuanto ve No, no es aquí Vale ¿Y cómo aumento yo los encajes? Esto se compraba, ¿no? No Mayormente no Se comprará en la tienda Es que yo lo que quiero es Abrir un encaje adicional ¿Sabéis? O sea Me gustaría meterle Meterle a esto Un par de encajes Para poder completar todos Porque ahora mismo Yo tengo aquí Dos encajes Y en este tengo dos Y yo tengo En los grandes Tengo cuatro Y cuatro O sea Perdería cuatro gemas Lo cual es Es mucho quitar, ¿no? Creo yo Las botas no me interesan Las botas No Tengo allí un aumento Pero es que Yo que sé Pierdo en velocidad De movimiento Pierdo en punto de vida No Y pierdo daño también O sea No sé Esto es un poco Mierdazo Vale Eh No sé qué hacer con esto Tío Es que Por un lado Si combino las dos Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a fijarnos solamente En lo que es el daño 1886 de base Vale Ahora Ponemos esto Y ponemos esto 1925 de base Vale Lo tenéis claro, ¿no? Vale O sea Ya ahí Estamos aumentando daño Ahora ¿Qué es lo que pasa Si Yo combino estas dos Valor de armadura Tengo un 49% Combino las dos Y me quedo con un 50 con 37 De base Sin gemas ni nada, ¿eh? Ojito Que es que no le he puesto gemas todavía La vida Me ha bajado ¿No? Se supone No, tampoco te creas que me ha bajado tanto 2957 Ojito Que me pongo otra vez las dos Tengo Menos vida también No sé A lo mejor me está interesando Ahora Valores de resistencia 25 con 79 Me pongo esto Y tengo 31 con 18 Amigo 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 Tiene buena pinta, ¿eh? Ahora ¿Qué es lo que pasa con el valor de impacto crítico? 19 con 90 Vale Yo me equipo estas dos Y tengo Un 3% más Sinceramente Un 3% más En conjunto Tampoco te creas tú que es tanto, ¿no? Ahora Eh Velocidad de ataque 0 con 98 Y si yo me equipo esto Velocidad de ataque 0 con 86 Aquí es donde está un poco la metida, ¿vale? Bajo un poco de velocidad de ataque Pero es que sinceramente Prefiero Derivo algún punto Me quedo con lo mismo Y tengo el resto de stats Aumentados O sea, tampoco Tampoco pasa nada, ¿no? Y esto sin ponerle las gemas Tate, tate, tate Amigo 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 Porque incluso puedo combinar gemas En un momento dado Vale Visto esto Nos podemos quedar con esto Y ahora vamos a intentar Quitarle Eh A esto ¿Vale? Vamos a quitarle las gemas Vamos a quitarle las 4 gemas De momento ya Ya lo habéis visto Que a nivel de stats Mejora O sea Mejora el tema Luego después ya es que te guste Más o menos Que eso ya Es Al gusto Vale Una Dos Y Una tercera de esas No 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 es de esas mismas Exactamente Espérate Necesito entonces más Más espacio Vale Voy a fundir entonces Lo primero de todo Un segundo Vamos a fundir Fundo los objetos Que nos necesito Y así lo vemos Todo más claro ¿Vale? Eh Fundimos esto Fundimos esto Fundimos esto 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 Y Este ya estaba ¿Vale? Y este Y este ¿Vale? Me saco la primera Voy a marcarlo Para hacer la segunda Ya me paso Venga la de 300 Si Me parece bien Me parece Perfecto De hecho Venga Fundimos esto Y Ya está Tengo que abrir Esos cofres Eh Los tengo A ver Estoy de las varas Esas Hasta el rabo Venga Eso fuera Y esto Fuera Ya está Venga Vamos a verlo Entonces Ahora Combinamos gemas Voy a traerme Todas las gemas Aquí delante Para verlas bien Aquí dentro Que hemos metido Vale Esas son Nada Esas son De De crítico Así que De momento No me interesan Las tres máscaras Esas las voy a tirar Porque total Para que las quiero Ay Se me ha quedado aquí Este objeto Se me ha quedado aquí Este Bueno Voy a poner aquí Y así No me confundo Tampoco Vale Vamos a ello Entonces Vamos a combinar gemas Tengo Dos de estas Tengo dos de estas Tengo dos de estas Vale Entonces No tengo ninguna Básica De verdad Gemas ¿Cuánto me cuesta Una gema Aprovechando que está en la oferta 74 andermantes Comprala ¿La he comprado? No sé si la he comprado Me tiene que aparecer El cofre Primero ¿No? Venga Vamos a ver Gemas Aquí Comprar Comprar Estoy dando mucho al botón Y ya está bajando O sea ¿Has recibido a Matista? Vale Vale O sea Que si que me las está metiendo En el inventario Putas Míralas Aquí están Vale Pues Combinamos gemas Dos Tres Combinamos Ahora Con estas Tenemos tres Combinamos Ahora con estas Tenemos tres Combinamos Vale Perfecto Ya tenemos dos de estas Bien Ahora ¿Qué más ¿Qué más me hace falta? Con estas Puedo combinar Tres Combinamos Vale Me quedan dos de estas Dos de estas Es que Podría combinar estas también Tío A ver Tenemos alguna Tengo que tener Seguro Algunas resistencias De las Simples Vale Vamos a ver De las simples No 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 Evidentemente No 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 Ah Mira No Son de resistencias ¿No? Sí Ya No Es Quiero esta Vale Espérate 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 Que me he equivocado Yo de Vamos a ver ¿Dónde tengo yo La de resistencias? ¿Tengo alguna de resistencias Por ahí? Que fuerte No tengo ninguna de resistencias La compro A tomar por culo Esto Estaréis alguno diciendo Que gasto No Estos son gemas ¿Vale? Esto es otra de las cosas A las que sí que podéis gastar 668 andermantes La madre que te parió Pues no vale esto Es esa ¿No? A ver si me voy a equivocar ahora Vale Sí Es esa Bueno venga Va, va, va Todo sea por el espectáculo Venga La compramos La he comprado La he comprado Venga Pues vamos a ello Por el espectáculo Combinamos gemas Una Dos Tres Vale Ya está Ya tengo una de estas gorditas Vale Ya tengo tres de estas Lo cual me parece muy digno Y todo lo otro Se puede quedar tal cual Ya el otro No me importa Vale Pues entonces Vamos a equiparnos Estas joyitas Mágicas A ver Las doce vidas Van a ir al cinturón ¿Vale? Porque esto Da más doce Nada Esto aquí directamente Procese Aumentos de puntos de vida Vamos a meterle Una más de vida Me voy a los tres mil dos Le metemos la otra de vida Y me voy a los tres mil cuarenta y siete Me parece bien Y ahora vamos aquí Vamos a meterle esta Voy a ir poniendo aquí los stats Para que los vayáis viendo Y casi que lo voy a meter Esta de armadura También ¿Por qué no? Ya está Cuando tengamos alguna más de vida Que esté bien La podemos intentar equipar Uff Vale Me gusta bastante 1925 de daño base En cuanto le ponga En cuanto le ponga las Joyitas 1980 Que poco no tío Son Nada O sea Esto es nada Lo que me da de extra Y estas son mis esencias ¿No? Estas son Son las buenas O son de level bajo La todopoderosa ¿No tío? Estas son las buenas Pues Pues es un buen mierdazo Es un buen mierdazo Ahora mismo Pensaba yo que eran mejores Sinceramente Y Y No, no, no Pero un no, no, no Además muy fuerte Y de aquí esto ¿Qué es lo que tenemos? El anillo este ¿Por qué no me puse el anillo? Daño más 25 Punto de vida 217 Cuatro encajes Suena bien, ¿no? Suena bien ¿Qué es lo que pierdo? Valor de impacto crítico ¿No? Y daños críticos A lo mejor echas la trampa Si yo me quito A ver De los dos anillos que tengo Tengo este Daños críticos Más 15 con 77 Y tengo este Daños más 24 Daños más 24 O sea Hace un daño más 48 Entiendo Es que daño más 48 Es muchos daños, ¿no? A ver Me pongo esto Pues tampoco ha bajado Espérate, espérate, espérate Tampoco ha bajado, ¿eh? ¿Cuál he quitado? El de abajo, ¿no? A ver De 200 Es que me da un poco igual Ese 15% Tampoco tengo el crítico muy alto Como para estar preocupado Por los daños críticos Sinceramente Y el daño base Se me va a 2014 Son 34 puntos más de año Bastante interesante Y la vida Bueno, 3025 Con esto 3047 Pero como ahora le vamos a poner esa gema Me parece Aceptable El cambio Me parece aceptable Venga, vamos a ver Eh... Multiplicar gemas y objetos Vamos a quitar de aquí Esto y esto Me la llevo Y vamos a equipar directamente ¿Vale? Entonces tengo Una Dos Y esta tercera Voy a comprar otra más de vida Voy a comprobar que no tenga ninguna más de vida Por aquí suelta Esto está Vale Y por aquí Vale, perfecto A ver Para los que estéis Con lo del tema de Que he perdido El... El... Set del... Automatizado ¿Vale? Porque aquí he perdido Un aumento de velocidad de ataque Del 15% ¿Vale? Y sí, efectivamente Pierdo... Pierdo ese bono Pero tal y como hemos visto Como voy a dos manos No sé O sea, como que puedo Quitarle al daño Que he ganado mucho daño Y meterlo en velocidad de ataque No me preocupa tampoco demasiado No sé cómo ataco Rápido ahora Lo mismo ahora Ataco como el orto Y tengo que volver atrás Que puede ser Pero Ya sabéis Hay que probar las builds Hay que probarlas Así que No me parece Un mal intercambio A ver Esto por aquí Vale Y vamos a combinarlo Vamos a probar Una build diferente A ver qué tal vamos Una Dos Tres Nos hacemos con una de estas Y ya Vamos a equiparla Otra aquí Y Otras resistencias Y con esto Se nos queda así el personaje Más de 50% De valor de armadura Valor de impacto crítico Lo tengo bastante más bajo Tengo un 20% Daños críticos 208 Lo tenía al principio En 277 Eh Daños básicos 2014 514 Ojo eh Que es bastante Bastante el cambio Pero bueno Me puede Me puede valer Y valores de resistencia Al 32% 32 y medio Me parece Me parece Me parece aceptable Me parece aceptable En un momento dado Y a ver si no tengo mierda Yo aquí eh Este es el inventario De las mierdas varias Pero bueno Por aquí está Todo esto Todavía no me puedo equipar esto Evidentemente Esto va a ser Va a ser también un triunfo Si me lo puedo equipar algún día Creo yo No porque tiene el otro El daños aumentados En un 5,10 O sea que tampoco Esta tampoco está tan bien Pensaba yo que estaba mejor Pero no Así que bueno Pues 3065 puntos de vida Muy ricos Hemos pasado ya la barrera A los 3000 Hemos pasado la barrera A los 2000 Y bueno Pues ahí vamos Y también la barrera Al 50% Así que No tenemos la pinta Voy a ir un momentito A probarlo Para ver si tengo que cambiar Un poco de la velocidad de ataque Que probablemente Si que tenga que tocar algo De la velocidad de ataque Pero Pero vamos a ver El poder destructivo De este bicho Ahora Vamos a Nahuatlán Porque por aquí Me daban también Para la misión Vamos a limpiar Ayer me emocioné muchísimo Porque vi un anuncio Y pensaba que era Un juego de tronos Y no Era la temporada 6 De juego de tronos Así que Mojón Vale Ahora no va a haber Nadie Para probar esto ¿Sabéis? Una mascota Por ahí abandonada Ni Dios Para probarlo Vamos a probarlo Aquí con el boss este A ver Si está Que lo mismo Como lo hemos matado Ya una vez Lo mismo Ya no sale A ver Que mojón Más gordo Tío O sea Como ya lo he matado La otra vez Ya Ahora ya no sale Le he dado Descanso eterno Vale Ok Vale Aquí Vamos a soltar eso Para que no me estén Jodiendo mucho Buah Va lento de cojones Pero Pero destruye rápido Lo cual Siempre gusta Lo que pasa es que Voy Voy Muy lentito Atacando Voy muy lentito Eso sí que se nota Sí que es cierto que Con cada golpe Más o menos Limpiamos bastante Pero Voy muy lentito Atacando Este que Hay que aumentárselo Irremediablemente Va más lento Que un trailer Tal cual ¿Cuánto mete de daño En total? 14.000 Oye Os habíais dicho Lo de los 17.000 Esos ¿no? Vale Pues ya vamos Ya vamos metiendo Lo cual Siempre gusta Y mientras tanto Me he hecho también Con la diaria Así que Oye Todos son ventajas ¿no? Esto anda No, no No, no Corri Que papá está trabajando Me tengo que Me tengo que subir La velocidad de movimiento Sí yo también Voy a probarlo En un momentito Vamos a cambiar De aquí Unos cuantos puntos Vamos a meter Un poquito De velocidad De movimiento Joder Esto ya Vale Ya se va notando 0,91 Siento poquísimo Tío Tengo que llegar A 1,10 Ese es el primer Punto de corte O sea Se nota mucho La bajada De velocidad De movimiento Se nota mucho Derrota enemigos Jefe Llamenadas Mundiales Tignos 3 No 20 Sí Me parece Bueno Pues esto es un poco El tema Aquí todavía Tengo que pasar Más puntos Creo yo Me quedo en 1800 Ya Todavía no llego No No os creéis Que me No os creéis Que estoy muy convencido Todavía con el cambio No sé A lo mejor ahora Es un buen momento Para llevar Estas otra vez Yo ya En 1154 A lo mejor No es un buen momento Para volver a tener esas Vale Ya está Vale Por lo menos Yo que sé Parece que ataca Medianamente rápido Yo que sé Lo veo muy lento El personaje Hago la build Porque quiero enseñarosla Pero probablemente Vuelvo a la anterior Así que Nada Nos vemos En el próximo episodio Chao Chao